Bueno, ya estamos aquí en Zona de Juego. Ahora, bueno, tenemos de invitado a Carlos Márquez. Bienvenido, Carlos. Gracias, Luis. Mira, bueno, la idea es más que nada, pues hablar de Miguel El Mulo Gutiérrez, que recientemente falleció, una de las glorias de la historia del Club León. Y, bueno, primero vemos una videonota, si te parece, Carlos, que se preparó sobre. Gracias, Luis. Como delantero y pertenecía a un equipo amateur que era la base de la selección del Distrito Federal. Una vez que fue convencido, El Mulo decidió dejar al equipo de General Motors para enfundarse con la camiseta verde y blanca, para lo cual no solo tuvo que cambiarse de ciudad, sino que también sacrificó parte de su salario, ya que mientras en la General Motors ganaba 1,400 pesos al mes, en León llegó a ganar solamente 400 pesos. De este modo, inició la historia del Mulo en el León. En el equipo verde y blanco, López Herranz decidió ponerlo como defensa izquierdo. Debido a las características del juego del Mulo, este siempre continuó agregándose al ataque, de tal suerte que se convirtió en el primer lateral izquierdo en la historia del fútbol mexicano. Con los Esmeraldas de León, el Mulo fue campeón en la temporada 1955-56, en donde los verdiblancos tuvieron que irse a un desempate con el oro para definir al campeón. En dicho partido, Miguel Gutiérrez jugó más adelantado como extremo, superando el marcaje del Chicho López, quien era un jugador aguerrido, siendo así uno de los futbolistas claves para obtener dicho campeonato. En esa misma temporada, el Mulo también logró ser campeón de campeones, mientras que para 1958 también obtuvo el campeonato de Copa, por lo que con el León pudo coronarse en todas las competencias. Se retiró del conjunto verde y blanco a inicios de los años 60 para ser transferido al Tampico Madero. Del mismo modo, fue un jugador de la selección mexicana clave, con la cual logró ir a dos mundiales, Suiza 1954 y Suecia 1958. En el primero de estos, Miguel Gutiérrez no disputó ningún encuentro, siendo que para ese entonces no existían los cambios, por lo que a la edad de 22 años ya era suplente en el combinado azteca. Para la Copa del Mundo de 1958, el Mulo disputó el partido contra Gales, en el cual México obtuvo su primer punto en la historia de los mundiales al empatar con los europeos por marcador de 1-1. En dicho compromiso, Miguel Gutiérrez fue de los jugadores más peligrosos por su ir y venir a lo largo de la cancha. Luis Miguel Fernández, Zona Franca. Bueno, este material hay que darte todo el crédito, Carlos, porque tú fuiste quien compartió estas fotografías. Pero platícanos un poco más, tú que sabes mucho de la historia del Mulo en el León, porque realmente es un personaje histórico, no solo para el Club León, sino también para el fútbol mexicano, ¿no, Carlos? Sí, y no nada más para el fútbol León, sino para la ciudad de León. Era un emblema, era un personaje muy querido, se daba mucho a querer. Bueno, el Mulo nace, don Miguel, perdón, que igualado soy, nace el 7 de mayo de 1931 en el Distrito Federal. Ya comentabas acertadamente en el video que lo ven en la selección del Distrito Federal. Van personalmente por él, Abel Ramírez y Marcos Aurelio. A Marcos Aurelio le gustó mucho cómo jugaba. Jugaba como delantero en este equipo. Y fueron por él, firman para la temporada 1952-53. Y como centro delantero, como tal respondió, debuta el 20 de julio de 1952 ante el Atlante. Cabe mencionar que él era aficionado del Atlante en su niñez y él admiraba a estos jugadores que se enfrentaban. Pues debutó siendo prácticamente un niño con el León y debutó de manera gloriosa. Le metió dos goles ahí al potrillo Villavicencio. Don Miguel luego tuvo que cubrir un puesto difícil porque sale el Capi Montemayor. Y don Antonio López Herrán, técnico de los Esmeraldas, lo baja de defensa izquierdo. Además que don Miguel había sacrificado parte de su salario, había sacrificado su lugar de residencia porque le gustaba hacer goles, le gustaba generar goles. Entonces, desde la defensa, se iba al ataque. Eso estaba penado por los equipos. Multaban a los jugadores, la misma directiva, por irse al ataque y a la hora de que cobraba, le descontaban casi todo el salario. Le decían, bueno, don Miguel, ¿por qué no le duele esto que les contamos? Le decían, claro que me duele. De hecho, los necesito. Pero me gusta más jugar fútbol que cobrar. Entonces, aquí sufrió a Capi Montemayor y se convierte, por ende, en el primer carrilero mexicano en la historia de nuestro fútbol, de nuestro balompié. Con el León duró 13 años, lo que lo convierte en uno de los cuatro jugadores con más partidos disputados con el León, junto con Antonio Carvajal, el Pachuco López y Luis Luna. Son los cuatro jugadores con más partidos oficiales disputados. También es un emblema de la Selección Nacional. Con la Selección debuta el 7 de abril de 1957 en la victoria de 6-0 contra Estados Unidos. En la eliminatoria en Ciudad Universitaria, este encuentro. Con la Selección solo estuvo ocho partidos, pero estuvo en el partido del primer punto de la Selección. Y partido muy difícil porque le tocó marcar a John Charles. El partido fue contra Gales. Y dio un partidazo. John Charles no pudo anotar. John Charles, acabando el partido, lo mencionaba mucho, de que era un tremendo jugador. Y pues, gran mérito. Así como hay que festejar los goles, hay que festejar los que se evitan, porque de eso se trata el fútbol, de hacer goles y de evitarlos. Ahí estuvo el mulo para marcar este gran delantero. Otro partido que recordaba mucho Don Miguel es aquel amistoso, efectuado el 21 de febrero de 1960, aquí en la Martínica. León contra el Botafogo, con todo y Garrincha. Pues mandaron a marcar a Mané, al Mané Garrincha. Lo agarró, lo sostuvo, lo detuvo. Y al final de ahí sale el encuentro que ganó el León 1-0 con gol de Tito Echeverry. El mejor gambetero de la historia. Sí, sin duda. Sin duda. Una leyenda tan grande como Pelé. Llegó a marcar también a Pelé, pero dice que Garrincha fue el que le hizo ver su suerte. No hizo gol Botafogo, ganó León con gol de Carlos Alberto Echeverry. Otro partido ahí que podemos recordar es su título de liga, porque fue el referente del equipo, puso dos pases a gol para la victoria entre el oro. El León mete cuatro goles. Y es todo lo que puedo recordar de su vida profesional. Bueno, mira, de todos modos aquí ya nos diste como grandes anécdotas. O sea, lo que realmente significó el mulo para, no solamente como lo comentaba en un inicio, no solamente es para el León, para el fútbol mexicano. O sea, revolucionó la posición del lateral izquierdo. Este, vamos, todo lo que le imprimió a León. Este, bueno, en fin. Lástima que no, ahorita ya, bueno, vamos a tener que irnos de aquí en la transmisión. Pero a ver si después vienes, te invitamos nuevamente al programa, Carlos, para que nos platiques un poco más sobre las grandes investigaciones que has hecho sobre el Club León. Y pues aquí era la idea de hacer un pequeño, un pequeño homenaje a, pues, al Mulo, a Miguel Mulo Gutiérrez, que es, pues, sí representa, pues, una gran pérdida por lo que significó para el Club León. Sobre todo como persona, un gran, gran ser humano. Así es. Bueno, muchas gracias, Carlos, por habernos, pues, compartido toda esta información. Y, pues, te vemos por aquí pronto. Cuando me gusten. Aquí estaremos viéndonos. Y, bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos sintonizaron aquí en la revista de La Una a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores. Les invito a que sigan consultando nuestra página para ver diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.